Muy buenas, aquí vemos el último producto que nos ha llegado, que se trata de un colgante, como siempre presentado en su cajita y vamos a ver como viene. En esta bolquita de plástico vemos primero la cadena, que es regulable en altura, con cierre de gancho y unos 5 centímetros extra para colocarlos a la altura deseada. Y el colgante consta de un, dos, tres circulitos, cada uno más pequeño que el anterior, que juntos forman este dibujo. Tiene aquí una inscripción, a ver si la vemos, la palabra mom, que significa mamá en inglés. Aquí pone always be with you, siempre contigo. Es un regalo pensado para el día de la madre. Los circulitos son de varios colores, y todos ellos están grabados con el mensaje. Así que nada, un collar que queda muy bonito puesto, ideal para regalos.